Y esto es tuyo, niño prodigio, emblemático Mi vecina Julieta es una señora cuarentona Y en la vecindad ella se comporta muy santurrona Cuando llega el domingo por la mañana se va a misa Con su vestido blanco y su imagen de muy sumisa Pero yo la miré un sábado por la noche Bailando en la discoteca, luceando tremendo escote Con un tipo jovencito, tomando y de la manita Ella le daba besitos, bailando repegadita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Original y no hay más más Pero yo la miré un sábado por la noche Bailando en la discoteca, luceando tremendo escote Con un tipo jovencito, tomando y de la manita Ella le daba besitos, bailando repegadita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita La traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Oye nena, si tú querías win, toma win Por favor, win, win Contra, fegadita, la traía, repegadita, la traía, repegadita Ok, déficitante, es Creek Jefa Repol Social Jefa Oye nena, si tú querías win, counting, counting Sir Bach,иходmerizing fjährly, una chier zu zwe пятima